El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, asegura que Felipe Calderón es investigado en la Haya por crímenes de lesa humanidad, derivado de la Operación Rápido y Furioso. La Organización Mundial de la Salud advierte que una mortífera epidemia de colera se extiende rápidamente por Libán y Siria. La mayoría de los casos se dan entre refugiados sirios. El técnico Guillermo Almada podrá dejar al Pachuca solo si llega a una oferta para dirigir una selección nacional o un equipo en Europa, advierte el presidente de los Tuzos, Armando Martínez. Shakira se convierte en la Mujer Maravilla para celebrar Halloween. La cantante colombiana recuerda que este fue el primer disfraz que usó en su infancia.